¿Cómo funciona un comparador de precios en la web? ¿Por qué deberíamos utilizarlo? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 942. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben, en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un martes 3 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema interesante, aplicaciones que hoy por hoy tenemos, que es comparador de precios. ¿Para qué deberíamos utilizarlo? ¿Cómo se financian? En fin, lo vamos a revisar más en detalle. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú necesitas dentro de tu negocio B2B implementar un embudo de generación de oportunidades de negocios. Es decir, que te vengan clientes nuevos calificados de manera constante, incluso predecible y escalable. Pues de esto me dirás, Katy, ¿cómo lo podemos hacer? A través de implementar estos sistemas de generación, ¿no? Con nuestras mentorías, leads for sales, que son las mentorías que damos a todos los profesionales que están con este propósito. Así que, si necesitas más información, kateman.com, slash mentorías, lo puedes revisar. Y bueno, vamos a entrar en materia y le demos la cordial bienvenida a Eduardo Delgado Lobejón. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el podcast. Mucho gusto por invitarme. Gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia con vosotros. Seguro que sí. Gracias a ti, Eduardo. Siempre estamos con el tiempo a tope, pero te has decidido venir acá a compartir lo que haces y lo que sabes, y sobre todo este tema que vamos a hablar sobre el comparador de precios. Pero claro, antes de entrar en materia, Eduardo, por favor, para quienes no te conocen, ¿quién es Eduardo Delgado y a qué te dedicas? Pues Eduardo Delgado, que soy yo, es el CEO de ROAMS. ROAMS es una plataforma web de prescripción que asesora y compara precios de forma gratuita para el consumidor y lo hacemos centrados en todos los servicios de uso recurrente, de uso para el lugar, como telefonía, energía, finanzas, seguros, televisión a la carta, con toda la parte de plataformas en streaming, alarmas, videojuegos, incluso ahora recientemente hemos lanzado una nueva vertical dirigida a los más pequeños de la casa, los recién nacidos, y durante sus primeros años de vida, pues todas las cosas que necesitan también van a ser tratadas dentro de ROAMS.es. Qué bueno, qué maravilla. Ya vamos a entrar en materia sobre esto y claro, darte las gracias. Bueno, antes de nada, estoy seguro que es muy conocido, pero de pronto la gente es un comparador de precios. Bueno, ¿qué es? Como su palabra o como su frase mismo lo dice, pues te compara los precios de los productos que venden, ciertas tiendas o diferentes tiendas, ¿no es cierto? Y estas aplicaciones lo que hacen es verificar estos productos, el mismo producto, los diferentes precios, para que la persona pueda identificarlos. Y hay algunos ejemplos, ¿no? Y por eso quería también preguntarte, está como uno de los principales del Google Shopping, tenemos Yahoo Shopping, tenemos Kelko, Camel, 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 Idealo, y estás tú también con la plataforma, y muchísimas más. ¿Por qué deberíamos, a tu punto de vista como consumidor, ¿por qué deberíamos utilizar un comparador de precios? ¿O cuáles serían los beneficios para el consumidor final? Pues teniendo en cuenta que cada uno de esos servicios de los que he hablado, cuenta con más de 50 marcas reconocidas, a las que vamos a poder contratar un servicio bastante similar, en el que vas a resolver una necesidad que para ti es primordial, creo que es importantísimo saber qué vas a contratar antes de efectuar esa compra, que te va a vincular a esa marca durante un tiempo que, de media, no es inferior nunca a 12 meses, en un servicio como Telefonía o Energía, y si ya hablamos de, o seguros, pero si ya hablamos de una entidad financiera con la que vas a firmar una hipoteca, por ejemplo, la vinculación puede llegar a extenderse hasta 30 años, por lo cual creo que es fundamental que conozcamos cuál es la letra pequeña del producto o servicio antes de efectuar la compra. Y plataformas web como roams.es lo que hacen es simplificarte esa toma de decisión, vamos a permitir empoderar al consumidor que conozca todos los detalles, todas las características de ese producto y sepa qué va a contratar. Evidentemente hay diferencias que deben ser tenidas en cuenta, si hablamos de telefonía, la cobertura, la permanencia, las llamadas a diferentes destinos que tenemos con una tarifa de llamadas ilimitadas, si hablamos de energía, pues también hay que tener muy en cuenta cómo se calcula el precio de la tarifa o en una hipoteca las diferencias entre un tipo de interés fijo o variable, por poner un ejemplo, o las vinculaciones o exigencias que vas a tener cuando firme esa hipoteca. Cuestiones como el seguro de vida, la nómina, un gasto recurrente en tu tarjeta, todas esas cosas debes tenerlas en cuenta y nosotros lo que hacemos es simplificarte esa toma de decisión, darte toda la información y que el consumidor con esos datos elija. Es decir, que adicional es solo conocer de pronto el puro precio. Se puede identificar dentro de cada vertical o cada tipo de producto los diferentes beneficios y características para asegurar esa compra, una compra o una inversión a largo plazo, como tú bien has dicho de sistemas de recurrencia como la telefonía. Ahora, entremos un poco a conocer cómo funcionan estos comparadores. ¿Se utiliza? ¿Qué va detrás? Porque entrar a tantas bases de datos, entrar a diferentes empresas que tienen en diferente forma la data, ¿cómo consolidar todo esto? ¿Se utiliza inteligencia artificial? Coméntanos, por favor. Diferentes fórmulas. Evidentemente, la más sencilla sería contratar a personas que extraigan esos datos, que sería súper costoso y que requeriría una constancia que no sería realmente efectiva porque hablamos de que cualquier compañía de esas puede cambiar sus precios en cualquier momento y tú tienes que estar al tanto. Por lo cual, lo que tienes que hacer es generar sistemas de rastreo web, de web scrapping o de sistemas que evidentemente también se apoyan en inteligencia artificial para buscar los datos que realmente precisas y entenderlos de acuerdo a la oferta en sí de la que estás hablando, a la tarifa en sí de la que estás hablando. A partir de ahí también existen luego otras fórmulas como, por ejemplo, los propios acuerdos comerciales que alcanzas con las marcas a las que les va a interesar proveerte esos datos como una manera de garantizar que muestras la información de manera actualizada y que está verificada o certificada por esta propia compañía. Entonces, aunque no estemos obligados a prescribir sus servicios de un mejor o peor modo, evidentemente, nuestro modelo de negocio es generar prescripciones de productos, pero no te vamos a recomendar contratar un producto que no va a ser rentable para ti o no te va a resultar útil. Por lo cual, aunque las marcas consideren que siempre tenemos que hablar bien de cualquiera de sus productos, nosotros tenemos una máxima que es ser imparciales y mostrar la información tal y como es, recomendar o no recomendar en función de nuestras creencias. Entonces, bueno, en función de la complejidad del acuerdo, de los datos de los que hablemos, pues se pueden llegar a programar robots y sistemas de alerta que van a mantenerte 100% actualizado. Pero sí, hablamos de un equipo tecnológico enorme del que necesitas para poder llegar a tener o a soportar tantísima información. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Cuando necesitamos bastante capacidad, en este caso de tecnología, y tú has mencionado, claro, esas grandes bases de datos, inteligencia artificial, para pulir, así bien es cierto, haya una buena relación o que las empresas también estén interesadas en que se muestre su información de primera mano. ¿Cómo se financian estas aplicaciones de los compradores de precios? Entiendo que hay diferentes fórmulas. Algunas venden publicidad y entonces pierden, creo, la imparcialidad porque van a posicionar un producto por encima de otro en función de lo que les paguen. En nuestro caso, nos financiamos a través de la prescripción de esos productos. Es decir, que una persona muestre interés y contrate ese producto, para nosotros es la forma de generar ingresos. Dependemos de darles visibilidad, evidentemente, pero tampoco pretendemos forzar una contratación porque si no, el consumidor va a ver que estamos contratados de forma subrepticia por la marca, vamos a estar engañándoles y van a utilizarnos una y no más. Por lo cual, hay que tener una filosofía corporativa muy marcada y respetarla en cualquier escenario al que te enfrentes. Ok. O sea, la parte de la financiación forma parte de la afiliación, o sea, hay enlaces de afiliados en cada uno de estos enlaces a los diferentes productos, entiendo. O acuerdos comerciales directos y se puede llegar a contratar ese servicio de manera, esa tarifa, de manera telefónica. Entonces, se posiciona un número de teléfono y el usuario dentro de rounds.es puede hacer uso de ese teléfono para llamar y contratar o informarse. Y dentro de esto, tú has mencionado varias verticales al inicio, telefonía, seguridad. ¿Cuáles son las más potentes, las más demandadas o que los usuarios demandan más este tipo de comparativas? ¿En qué verticales? Yo considero que todos los servicios son de un gran uso. En nuestro caso, nacimos en el mundo de la telefonía, por lo cual, es nuestra principal vertical y entiendo que tiene un cariño especial, es donde somos realmente líderes absolutos del mercado, pero considero que todas y cada una de las verticales o todos y cada uno de los mercados a los que nos dirigimos tienen un gran volumen de consumidores interesados en que alguien les diga si la información que están leyendo en internet es correcta o no, si el producto que buscaban cumple o no sus expectativas y a partir de ahí decidir. No hablamos de nichos, no hablamos de máquinas de coser para, por poner un ejemplo, de un nicho que seguramente esté muy explotado o de sillas de gaming o de gamers. No hablamos de esto, hablamos de cosas que son un volumen masivo de consultas al mes, millones de ellas. Claro. Ahora, cuando nosotros comparamos el alcance, no es lo mismo los precios en América Latina, en Norteamérica, en Europa, ¿cómo ustedes gestionan? ¿Hay algún alcance o alguna subclasificación por zona geográfica? Pues, lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, en cuestiones como la cobertura de móvil en España, hay que consultar modelos bases de datos gubernamentales en los que tenemos información sobre dónde están todas y cada una de las antenas y a quién pertenece cada una de esas antenas, a qué compañía, cuál es el alcance, el radio, la frecuencia y en función de esos datos nosotros cruzamos la información y podemos garantizar que la cobertura llega o no llega a X lugar. Esto, evidentemente, ha sido gracias a un enorme desarrollo tecnológico que nos ha permitido ofrecer estos datos a nuestros usuarios y certificar que la información que ofrecemos está verificada, está controlada incluso por el gobierno estatal de España. Los datos geográficos son súper importantes para todo. No podemos, en el caso de España, por ejemplo, no se puede contratar ciertas tarifas de ciertas compañías fuera del territorio en el que operan y esto también sucede en otros lugares como México, lugar en el que también estamos a través de rons.mx que la zona del Yucatán tiene mucha peor cobertura que en México de EFE. Hay ciertas compañías que no llegan allí entonces hay que tener también ese conocimiento. Y gracias, Eduardo. ¿Y cómo se, habiendo algunos comparadores y cada, pues, digamos, sector tiene los mismos productos? ¿Cómo diferenciarse de los grandes como lo que habíamos mencionado como Google, ¿no es cierto? Que también tiene su Google Shopping. ¿Cómo destacar? ¿Hay alguna especie de diferenciación de esto para justamente diferenciarse de los grandes? Bueno, hay que saber que en un país como España habitan más de 46 millones de personas. Evidentemente no todas son consumidores digitales. Hablamos que hay niños, personas ancianas que no van a consultar esta información, pero el grueso del mercado, esos 35 millones de consumidores que aproximadamente tenemos en nuestro país, pueden llegar a sentirse más cómodos buscando en un comparador de Google Shopping o en Idealo o en Roams, en función de cómo se ofrece esa información. Yo no creo y soy el primero que para determinadas cuestiones también utilizo el comparador de Google para vuelos, por ejemplo, Idealo, para saber si la batidora que voy a comprar en un e-commerce está al mejor precio posible o no y monitorizar los precios. Yo creo que cada uno ofrecemos un valor. En nuestro caso, el valor que ofrecemos es analizar los productos desde una perspectiva de contenido, siendo muy humanos en nuestras respuestas, evitando palabras técnicas, siendo muy cercanos con la persona, con el lector, con el consumidor, que necesita que se lo expliquen, que se lo cuenten, como si estuvieras hablando con tus padres o como si estuvieras en una tienda vendiendo servicio a una persona que no lo conoce. Y creo que, bueno, el resto de comparadores que hemos citado, bien Google Shopping, Idealo u otros, suelen caracterizarse más por tablas de productos interpretativas por parte del consumidor. Y yo entiendo que no todos los consumidores tienen el mismo conocimiento. El que quizá yo sí que tengo en telefonía o en finanzas, no lo tengo en energía y necesito que me des una explicación más compleja y concreta a la hora de elegir. Y esto es lo que hace fuerte a Roams y lo que hace que la gente se guarde nuestro site como favorito y nos utilice de manera recurrente. Excelente, es decir, mejorar la experiencia de usuario. Ahora has mencionado el site, ¿ustedes tienen en la web y también tienen aplicaciones móviles? No, la aplicación móvil se desarrolló, pero por el modelo de consulta que tenemos los consumidores, que es entrar en Google o entrar en un buscador y teclear las palabras que nos preocupan o nos interesan, comprendimos que nuestra plataforma debía ser exclusivamente web, al menos en la fase en la que nos encontrábamos en ese momento, que era lanzamiento y captación de comunidad de usuarios, por lo cual en 2017 cerramos esta app, que sí que estaba desarrollada para Android y para iOS y que tuvo bastante impacto, pero exigía una gran inversión en marketing de pago. En el mundo web es diferente, es un consumo más económico y más naturalizado para este tipo de consultas, así que nosotros lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de posicionamiento web, posicionamiento de marca, a través del dominio principal roms.es en el que inicialmente tratábamos cuestiones de telefonía y luego aunque sí que se incorpora información dentro de ese dominio principal relacionada con dispositivos o con la parte de televisión a la carta, decidimos lanzar subdominios, entonces toda la información se trata de manera easy de nicho con subdominios como energía.roms.es, finanzas.roms.es o seguros.roms.es siguiendo esa lógica pues podríamos entrar en todas las verticales de roms. Claro, entiendo y de hecho te adelantaste una de las preguntas que era ¿cómo se da a conocer un comparador de precios? Has mencionado que a través del posicionamiento web y los diferentes dominios y los subdominios. Ahora, manejas lo que es SEO, SEM, ¿cuáles son las estrategias que más te han dado mejores resultados? A nosotros por el mercado en el que nos encontramos que está muy competido y el elevado precio que tiene este mercado este tipo de consultas nos ha funcionado mucho mejor el posicionamiento orgánico y también apoyarnos en una buena estrategia de marca que permita que el usuario nos reconozca y entre directamente en nuestro site. Perfecto. Listo. Bueno, y con esto nos quedamos, ¿no? En realidad es interesante como estas nuevas tecnologías utilizando inteligencia artificial para que sea mucho más dinámico e incluso más precisa la información más actualizada como lo has mencionado puedan ofrecer y garantizar y ayudar a tomar la mejor decisión para todas aquellas personas que quieren invertir y hacen algo recurrente o comprarse algo y validar si esa información realmente va a valer la pena. Ahora, Eduardo, estamos por terminar. Nuevamente, darte las gracias. Palabras finales tuyas, algo que yo no te haya preguntado que quieras aportar a la audiencia. Bueno, pues que el mundo digital se solía decir siempre que era el futuro de y para mí no es el futuro, es el presente, incluso ya casi, casi hablamos del pasado. Negocios como el mío no hubieran existido si no es gracias a esta disrupción digital que ha existido en cualquier servicio de gran consumo. Yo soy el primero que cree que la experiencia digital es en muchas ocasiones mejor que la experiencia física porque en muchos casos cuando acudes a una tienda, acudes a un comercio, la persona a la que te diriges, la que te trata, no es especialista en el tema en el que tú muestras interés y al final te toca ir a una plataforma web para que te cuente los detalles de ese producto y encima en esa consulta descubres que el precio es un 30% inferior, que la respuesta es mucho más cercana y comprensible, por lo cual, sí, yo soy el primero que considera que podríamos vivir o satisfacer todas nuestras necesidades de consumo a través de internet y que hay que disfrutar del mundo físico tal y como es, que es compartiendo tiempo con las personas, disfrutando de la naturaleza, de los animales y de todas las cosas maravillosas que tiene el planeta, pero para mí el consumo, como te digo, 100% mucho más, 100% más interesante o satisfactorio, mejor dicho, cuando navego por internet y compro lo que quiero, comparo, me cerciro de que lo que voy a llevarme al bolsillo, a casa, es lo que verdaderamente necesito y es un consumo mucho más inteligente, así que eso te puedo contar. Yo enormemente agradecido de esta oportunidad, de verdad, lo repito, lo compartiré en mis redes sociales, me ha parecido muy interesante el podcast que habéis creado y os deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Eduardo, gracias a ti y bueno, con esto nos quedamos, con el tema de un consumo inteligente, apalagándose en el conocimiento de estas aplicaciones que nos brindan toda la información en las diferentes verticales en las cuales pues en algún momento necesitaremos. Bueno, y para finalizar, puedes por favor repetir el sitio web donde podemos encontrar este comparador. Por supuesto, roms.es Perfecto, esto va a quedar en las notas del programa y bueno, cualquier cosa, entiendo que por ahí también le pueden encontrar a Eduardo, así que Eduardo, nuevamente mil gracias por estar aquí, gracias por todo el aporte que nos has brindado, felicitaciones por esta aplicación y que vaya, y que siga creciendo y expandiéndose, entiendo que ya no solo está en España sino también con los mencionados en México y en otros países seguramente ese será el roadmap que debes tener. En todo caso, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Si saben que este contenido es el único favor que se les pide, si este contenido es de aporte para alguien, compártanlo pues para que esto se siga difundiendo y es un contenido completamente gratuito y si ya están en los podcatchers en cualquiera en el que ustedes escuchen esto pues dejen sus valoraciones de cinco estrellas que nos ayudan muchísimo para seguir propagando este contenido que lo sacamos con mucho cariño de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos que están buscando generar negocios. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio. Se les quiere mucho. Fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.